Y así fue como Dios creó a tu mejor amigo Un poco de tacaño, nunca tiene dinero Un poquito de querer muchas mujeres, cuernero Una pizca de tener su habitación con un reguero Y un poquito de no ser para nada un caballero Una pizca de mala palabra, no puede faltar Un poquito de locura, el taloco literal Un poquito de no tener talento para bailar Y una pizca de ser vago, no le gusta trabajar Un poquito de cuidarme, como que él es mi papá Una pizca de reírse feo, ja, ja, ja Una cucharada de siempre venir aquí a llorar Cuando la novia lo bota, eso es normal Un poquito de nunca invitarlo a comer Porque se come la de él, y la tuya, que joder Una pizca de darle sentimiento de mujer Porque es demasiado ñoño, todo le molesta a él Un poquito de privar en serio, alante de sus padres Pero cuando está conmigo, es cuando se arme el desmadre Una pizca para mí, que no termino de entender Como él, que es tan feo, se consigue una mujer Un poquito de impuntual, temprano no va a llegar Y el ingrediente clave, que no puede faltar I'm always gonna be the bad child I guess I'm always gonna be the mad child Cause you will never understand my weird mind My weird mind My weird mind My weird mind I'm always gonna be the mad child I'm always gonna be the mad child I'm always gonna be the mad child